En el región cubán de la URSS, en la arilla del mar de Azov, 40 kilómetros de la ciudad de Yais, hay un pueblo pequeño de pescadores situado alrededor de un grupo de elevadores de granos. Se llama Pere Prava. Nos mudamos allí a principios de marzo de 1927. Tormentas de nieve eran todavía furiosas sobre el mar cubierto de hielo. Los ventisqueros envolvieron nuestra casa casi hasta sus aleros y en las mañanas no podíamos salir sin una pala. Pero la casa estaba caliente, calentado por los pedazos de estiércol de caballo que compramos de los locales. Las fichas eran fáciles de encender y celebraron el calor durante mucho tiempo. Después de lluvias de la primavera, la estepa se convirtió en más activos, los olores de las hierbas de ajenjo, flores de amápolos y margaritas, los sonidos de los saltamontes y hasta arriba la canción de tono de la campana de la alondra. Antes que se diera cuenta la hierba de la estapa, era hasta las rodillas y pronto hasta un hombre en caballo podría desaparecer. Y qué flores, tantas aves, todo está vivo y feliz. Qué magníficas fueron las estepas a principios de verano. Mientras que viven en Mancofa, U-R-S-S, mi esposo fue el director de la Escuela Técnica de Mancofa, Calisvenx, situada cerca de la estación de tren. Alguien había informado a las autoridades durante un juego de cartas donde lenguas están sueltos, que supuestamente dijo, el Kremlin a ser habitado por narices largas. Esto era simbólico de unos insectos pequeños que viven en la región de Cubán y existen por el consumo del nucleo del grano de trigo. Finalmente, tuvo que renunciar a sus derechos a dejar esta área donde estábamos todos viviendo, junto a renunciar como director de la escuela. Por otra parte, fue puesto en detención domiciliario, hasta aviso nuevo. Como no había guardias a cuidar a mi esposo, él aprovechó la situación saltando y escapando por la ventana. Sin embargo, logró encontrar una habitación. Mis hijos y yo fuimos invitados por otra familia a vivir con ellos hasta que mejorara nuestra situación. Aunque ellos eran muy estrechos con sus dos hijos en una habitación pequeña, estas personas buenas dieron su cocina y ni siquiera me pidieron que pagar. De vez en cuando podía trabajar por un día, llevando ladrillos a una obra de construcción o limpieza de almacenes. Esto no fue suficiente trabajo porque ni un día entero de pago era suficiente para comprar un pedacito de pan. Entonces, sufrimos de hambre. Mamá, ¿nos traen pan? No, mis hijos, no pude encontrar trabajo hoy. Bien, bien, entonces, ¿nos trae algo mañana? Esto fue como mis hijos muchas veces me saludaron. Con mis hijos, me mudé a Mariupol, donde vivía mi padre viudo. Mariupol fue la ciudad principal en nuestra región. El consejo rural asignado a nuestra oficina era conocido como la periferia. Todos los agricultores que viven en la periferia, si poseían ganado o no, debían contribuir con una cantidad precisa de carne a la agencia del gobierno. Además, el estado tomó sus descendentes y imponer multas hasta la última vaca o cabra. Fueron etiquetados como mal evasores de impuestos. La política de tomar el grano y el pan de los campesinos comenzaron en la década de 1920. Después, cuando el estado se dio cuenta de que no podía vivir sin los agricultores, introdujo la nueva política económica, NEP. Con la llegada de la era estalinista, sin embargo, el estado inició una política de medidas extremas y represivas para organizar las granjas colectivas. Llevando hasta el último grano de los silos de los campesinos, después las autoridades lo enviaron a Siberia y las islas de Solovky. Sin consideraciones a los enfermos, los ancianos o los niños, y sin siquiera permitir tiempo para decir adiós, las policías llegaron y, a punta de pistola, llevaron a esta persona de la fuerza en camiones, ignorando el llanto y los lamentos. Una noche tomé mi lugar en línea para la carne para estar entre lo primero cuando abren a las 7 de la mañana. A las 9 tuve que estar en el trabajo. Preservé mi espacio, asegurándose de que todos aquellos enfrente y detrás de mí sabían quién era y fue a mi casa a ver mis hijos enfermos. Muchas mujeres en este momento tenían los niños enfermos que necesitaban atención. Casi era las 4 de la mañana y era con frío y con miedo el viaje a mi casa. Me apuré en el centro de la calle sin mirar atrás. Doblé mi calle. Había pasado a la oficina de la NKVD y noté varios camiones de cargas en camino a la estación de tren. Me mudé a la escena y caminaba junto a ellos, contando ocho camiones. Por casualidad, me miré en el último camión y derrumbó de horror. Debajo de la lona estirada, vi un par de ojos humanos mirándome. Mis rodillas comenzaron a temblar. Cuando paré, un pensamiento me golpeó como un rayo. Viendo eso, yo podría ser arrestado aquí en este lugar y a nunca ver a mis hijos. Parece que estaba moviendo a los presos de los sótanos de NKVD a los trenes. Me quedé detrás de las caravanas y cuando doblé en la esquina, corrió por la calle y directamente a mi casa. Mientras tanto, la cantidad de detenciones aumentó. Ahora las autoridades llevaron a los ciudadanos según los números determinados para cada región. Las líneas de comida, los refugiados, movilización. La vida se convirtió en una olla hirviendo. Los soldados recién reclutados se marchaban a un ritmo rápido por la calle principal y al lado. Al lado en la acera eran sus familias, gritando y llorando. Los que salieron doblando a ver, solo una vez más, la cara de un querido y a decir adiós. Fueron conducidos hacia la estación de tren. Un vecino que era un teniente llegué para decir adiós. Se sentó y empezó a llorar. Aquí me voy al frente a luchar. Y todo que me dieron era muchachos de 17 años de edad. Son inexpertos y nunca ha tenido un rifle en sus manos. Ahora, ¿qué voy a hacer con ellos? No hay transporte. Tenemos que caminar a la frontera polaca. Me dieron tres rifles. Esto no es una guerra. Esto es asesinato. Los trabajos fue detenido en la planta de Azovstal. Después de ataque inicial, máquinas fueron retiradas y evacuaron de especialistas. Después de Azovstal, otra planta más grande, Illich, dejé de producir. Fábricas pequeñas y tiendas también comenzaron a cerrar. El resultado fue que en prácticamente un día, 150,000 personas perdieron sus trabajos. ¿Cómo íbamos a alimentar a nuestros niños, los ancianos y los inválidos? ¿Dónde estábamos para conseguir dinero para comprar el pan? No tenía ahorros. Lo que compró fue comido. Fue entonces que la gente había comenzado a entender la gravedad de su situación. Pánico se arrastró insidiosamente en nuestras almas. Hubo algunos hombres que habían sido gravemente heridos y eran incapaz de moverse. Mis hijos y las otras mujeres organizaron un grupo para la asistencia de los heridos y circundaron abiertamente preguntando a la gente a dar lo que podían. Mientras que resultó, había miles de estos prisioneros de guerra. Cuando el frente militar se movió más hondo entrando nuestro país, algunos de ellos fueron liberados y fueron a sus casas. Los que vivían más lejos se unió a las granjas colectivas o granjas privadas que continuaron existiendo bajo los alemanes. De pronto, las autoridades anunciaron que estos expresos deben reportar para el registro. Los que vinieron fueron colocados detrás de las rejas y Mariupol tuvo su primer campo de concentración. Hasta ahora, los judíos se habían dejado solo y caminaron libremente aunque las autoridades estaban mirando. Un día, el viejo Gorlin, que había sido un vecino, vino a mi puerta y nos informó que los alemanes habían ordenado a los judíos a empacar sus pertenencias y a prepararse para salir. Por la tarde del mismo día, vimos cómo fueron conducidos por la calle hacia el cuartel fuera de la ciudad. Por el tiempo que corrimos afuera, la primera columna había ya pasado la casa. En el frente eran los rabinos, los médicos y sus familias y la inteligencia judía. Después eran los ancianos, apoyo debajo de los brazos. Los enfermos estaban en camillas y los niños caminaban, cargando mochilas y paquetes pequeños. La procesión se movió muy lentamente. Después de la última columna pasado, el convoy tenía todos, pero desapareció de la vista. Vio una mujer joven con dos hijos, tratando desesperadamente de empuñarse. Tuvo un bebé bajo de un brazo. En su otra mano, era una niña de tres años arrastrando una muñeca grande. Los guardias al parecer habían olvidado acerca de ellos. La muñeca fue desacelerando a ellos. La madre agarró a la niña con la muñeca y colocó encima de un paquete que estaba amarrado a su brazo. Luego continuó corriendo, tratando de ponerse con su gente. Era difícil de creer que dispararían por siete y medio miles de personas sin motivo, sino varios días después fueron ejecutados y enterrados en las trincheras mismo que nosotros habíamos cavado alrededor de la ciudad antes de la llegada de los alemanes. Un acto vil, inhumano y criminal ocurrió en la historia. Varias personas murieron en el edificio de nosotros. Los judíos habían sido asesinados y la yarda estaba vacío. Mis hijos y yo fuimos enviados a Alemania. En la estación de Mariupol, nos despedimos a todo lo que había estimado a nosotros y nos despedimos para siempre. El coche del ferrocarril estaba lleno hasta el límite y las puertas fueron atornilladas cerradas con un candado. Uno de los hombres en la cárcel fue un soldado alemán, un desertor. Había sido detenido porque él fue a su casa para visitar a su esposa enferma y sus hijos sin permiso. Nos contó acerca de la batalla de Stalingrado y la derrota alemana en todos los frentes. Los ejércitos destruyeron y en retirada. Dijo que la mitad de Alemania estaba ya en manos de los americanos. Escuchamos en asombro, no creyendo en nuestros oídos, pero sin decir nada. No queríamos perder ni una sola palabra de su cuenta. Durante todos nuestros cuatro años de prisión, no hubiéramos sabido lo que ocurrió en el frente militar. Estábamos parados durante horas en los pasillos con los demás presos, hablando sin ser dicho para volver a nuestras células.